¿Qué está pasando? Shadow Moon debe tener el control de los Miraculous de Lady Bodhi Cat Noir y pidió un deseo. ¿Qué tiene que ver eso con el fin del mundo? Imagina que el mundo es una libreta y todas sus notas se escribieron en azul. Pero ahora quiere que sean rojas para reescribir todo del color deseado. ¡Hay que borrar lo que se escribió en azul! Es lo que pasa cuando alguien pide un deseo. El universo se destruye y luego vuelve a reconstruirse. Pero quién sabe cómo. ¡Zaz, rápido! ¡Fuego la oportunidad!